Mi nombre es Juan Miguel Bañuelos Baladez, entrenador de kickboxing y soy de Guadalupe, Zacatecas. Inicé a practicar artes marciales a los 12 años por inculcar un estilo de vida en mi familia. En el 2007 tuve la oportunidad de viajar a China y vivir allá durante un año, en donde fue un viaje que marcó mi vida. Me enseñó a valorar lo que tengo, pero también a saber hacia dónde iba o hacia dónde quería ir en ese momento. Dentro de mis logros deportivos más destacados, aunque tuvimos muchísimos campeonatos nacionales en dos disciplinas, en kung fu y en kickboxing, yo destacó tres medallas a nivel internacional. Campeón Panamericano de kickboxing en Argentina en el 2014, medalla de bronce en el campeonato mundial de kickboxing en el 2015 y medalla de plata en el 2011 en el campeonato mundial de kung fu en China. Como entrenador, tengo muchísimos logros en donde hemos tenido a gente en selección nacional, ya tenemos campeones nacionales, regionales, panamericanos, mundiales, pero el logro más importante que tenemos en Academia Miscoat Díaz es formar personas íntegras, personas que son congruentes de lo que dicen con lo que hacen, personas que practican la misma disciplina y las mismas ganas de encontrar una mejor versión dentro del área, también encontrarla fuera de las áreas, en su desempeño en las calles, en su desempeño como familia, en su desempeño en la escuela. Y la verdad, para Miguel Bañuelos, el logro más importante como entrenador es sumar un granito de arena para tener un lugar mejor en donde vivir nosotros como Zacatecanos y también mi familia que radicamos aquí. La filosofía de Miguel Bañuelos es muy simple, es vivir el aquí y el ahora, es el ser congruente de lo que dices con lo que haces, para que el día de mañana puedas verte a los ojos y estar con esa satisfacción de haber dado todo en todo momento. ¡Vamos a ver! ¡Gracias!